La taquilla, la web que comanda el sistema DJ Silver Es tan delicado lo que tengo que decirte Se me estruje el alma al pensar que voy a herirte Y aunque no es tuve que comprendas Que las cosas materiales no le importan a la mano Aunque yo a tu lado siempre tuve lo que quise Porque me has brindado lo mejor de lo mejor Siento que mi alma vive presa en esta elegante cárcel Que le construyo tu amor Vive en una jaula de oro Con de todo y sin amor Vive en una jaula de oro Y como quiera es prisión Vive en una jaula de oro Con de todo y sin amor Vive en una jaula de oro Y como quiera es prisión Yo tan inexperto cuando tu me conociste Sin reflexionar te confundí con el amor Porque con tu estilo y con tu vida No es difícil con mentiras que te ciega una ilusión Hoy he despertado por mi bien Y he comprendido Que el brillo del alma no es el oro el que lo da Yo te agradezco lo que hiciste Pero aunque resulte triste Yo deseo mi libertad Vive en una jaula de oro Con de todo y sin amor Con de todo y sin amor Vive en una jaula de oro Como quiera es prisión Y vivo en una jaula de oro Con de todo y sin amor Y vivo en una jaula de oro Como quiera es prisión Voy para allá Voy a buscar La mujer que me domina La buscaré La buscaré La traeré Aunque el mundo me lo invita Bendita sea Todas las mujeres India blanca y morena Que con su voz Que con su voz Y su color Hace que yo me muera Voy para allá Aunque llueva Aunque llueva O aunque segunda tierra Yo llegaré Y la besaré Aunque peleé con cualquiera Porque te fuiste Y me dejaste Si soy el macho De tu vida Mami No soy culpable De que esa boda La envidiera En tu familia Voy para allá Aunque haya candel Porque sé que tú me quieres Mami Yo soy el hombre Que te enseñó a querer Y te hizo sentir mujer Mami Mami Música Su caminar tan seguro, sus ojos claros como ningunos Y una sonrisa flor de piel, oh, 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 Spanish Girl, oh, 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 Spanish Girl El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de querer, oh, 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 Spanish Girl, oh, 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 Spanish Girl Me enamoré, al verla por primera vez Yo que juré, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 Spanish Girl Oh, 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 Spanish Girl Ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma Mi vida y yo su amante fiel Oh, 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 Spanish Girl Oh, 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 Spanish Girl Directo al corazón, José Manuel Como suena la brava, eh Straight to heart, baby Yo vi un amigo sentado en una barra Que había tomado y lloraba sin control Me dijo amigo, venga acierte de mi mesa Y traigamos dos, otra copa de licor Porque esta noche yo me tomo una botella A ver si puedo soportar este dolor Y él decía así Y él lloraba así Y él gritaba así Llorando así así Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Y yo le dije De nada y no sufras tanto Cuando fue mía Ella me engañó también Y él me dijo con sus ojos enrojecidos La quiero tanto que no la quiero perder Y él me dijo con sus ojos enrojecidos Y él me dijo con sus ojos enrojecidos La quiero tanto que no la quiero perder Y él decía así Y él lloraba así Y él gritaba así Llorando así así Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Hasta con José Moreno mami Allá en España pero no me deje Por Dios no me deje Que se muere Teodoro Ramón Brito Dígale que no me deje A la mami, a la mami Hasta con chiga y tres cuerdas mami O con el compa en agua Pero no me deje Mami Yo, yo No me conoces Aquí sentado en esta barra estoy Amarga por mi princesa y yo Por esa es la mujer más bella Mi esposa, mi mami y mi estrella La quiero yo más que a mi vida Sin ella yo no puedo estar Recuerdo hoy como aquel día Que la lleve yo hasta el altar Pero que es lo que ella estoy cantando Párenme la música maestro Párenla, párenla Una mujer que me ha engañado con todo el mundo Que la venza nieta de los moteles, carros y motores Y yo aquí de que mi madre y mi princesa Que tonto soy yo La raquilla 507.com Yo la perdono porque la quiero Porque la amo Porque la adoro Si está con otra Yo la perdono No importa que me digan el tono Y si vuelve a hacerla Yo la perdono Lo que yo viví con ella y yo No lo tiro a la basura, no Por uno cuernito viejo No dejaré mi mami chula Cuando yo salgo con ella y yo Le dicen tabla y la puerta Y no sé por qué será Será porque mi mami es bella Pero, como que yo lo entendí bien Párenlo ahí, párenlo ahí La puerta porque Y la tabla porque Qué dúbido soy yo, Dios mío Hacerle el sonumbre como yo Yo no me merezco esto, no Yo la perdono Porque la quiero Porque la amo Porque la adoro Si está con otra Yo la perdono No importa que me digan el tono Y si vuelve a hacerlo Yo la perdono Oye, qué lindo Vamos, mambo Y como dice mi amigo el happy Rubio que sea loca Adiós Tú sabes Dí que esa mujer decime a mí Dí que la mata leñazo Esto es lo último, señores Adiós Ay, qué dolor en el alma Ay, qué dolor tengo yo Porque la ingratia que quise Me destrozó el corazón Yo regresé del trabajo Y tuvo una decepción La encontré con otro gallo Retosando en el colchón Cómo sonaba ese 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 colchón Y tanto recuerdo gracias Que yo te vi en ese colchón Yo estoy adolorido Y hasta me siento frustrado Al pensar que ese colchón Lo caro que me ha costado Para evitar que suceda Otra vez lo que yo temo Llevaré el colchón Llevaré el colchón Llevaré el colchón Al patio Y verán cómo lo quemó Cómo sonaba ese colchón Cómo sonaba ese colchón Cómo sonaba ese colchón Cómo sonaba ese colchón Para todos los maridos Yo le dejo mi consejo No compren colchones nuevos Porque los cogen de pendejos Para todos los maridos Yo le dejo mi consejo No compren colchones nuevos Porque los cogen de pendejos Cómo sonaba ese colchón Cómo sonaba ese colchón Cómo sonaba ese colchón Cómo sonaba ese colchón Pídeme morir y moriré Pídeme una estrella Te la alcanzaré Pídeme una fuga de sonrisas Y en una sinfonía te las cantaré Pídeme que vuele hasta el sol Y usaré mis alas sin ningún temor Y si has completado tu pedido Embarcaré tus sueños en mi corazón Pídeme luz, pídeme amor Pídeme entrega en la pasión Pídeme el mar y una canción Que haga vibrar tu corazón Pídeme ya la condición Para posarme en tu interior Pero no pidas que te diga adiós Pídeme que vuele hasta el sol Y usaré mis alas sin ningún temor Y si has completado tu pedido Embarcaré tus sueños en mi corazón Pídeme luz, pídeme amor Pídeme entrega en la pasión Pídeme el mar y una canción Que haga vibrar tu intención Que haga vibrar tu corazón Pídeme ya la condición Para posarme en tu interior Pero no pidas que te diga adiós Pero no pidas que te diga adiós Pero no pidas que te diga adiós Pídeme luz, pídeme amor Ay, pídeme entrega en la pasión Pídeme el mar y una canción Yo haré vibrar tu corazón Pídeme luz, pídeme amor Pídeme amor Pídeme amor, pídeme amor Si lleva en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sueño Prométeme que si la ves No pondrás en su pie Lo que puse yo delirio Delirio Yo la abracé y sin miedo me abrazó Y a un mes después del fuego Que me hicimos su brillo Oh, su brillo Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia de las rodas de amor De una flor desnuda De una historia muda Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Dile que cambie de vida Música Música Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia de las rodas de amor De una flor desnuda De una historia muda Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Dile que cambie de vida Música 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 Medicina de amor Música 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 Que me fue de tu dolor, mi cáncer de amor Otro año pasó, muriendo hoy, no olvides mi corazón Que me fue de tu dolor, dándome tu amor Que me fue de tu dolor Si fracaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste, que pensara muy bien Porque en la vida existe, amores como Alicia Yo no quería enamorarme, no, yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Si, ay caramba, que dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa de que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Ay, 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 ay Ay, qué grande es la vida, estar enamorado, de un amor imposible. Pero qué voy a hacer, si cada vez más la quiero, ella es mi preferida. Ay, mami, yo no tengo culpa, no, mi corazón fue que se enamoró, esa mujer a él le gustó. Sí, ay, mamá, qué grande es enamorarse así, sí, ay, caramba, sabiendo que ella no me quiere a mí. Me enamoré, me enamoré, y yo no sé, ni cómo fue. Me enamoré, me enamoré, y yo no sé, ni cómo fue. Ay, mamá, ay, mamá, qué hago yo en esta vida así, sí, ay, mi amigo, dígame usted, ay, qué será de mí. Me enamoré, me enamoré, y yo no sé, ni cómo fue. Me enamoré, me enamoré, y yo no sé, ni cómo fue. Me enamoré, me enamoré, y yo no sé, ni cómo fue. Me enamoré, me enamoré, y yo no sé, ni cómo fue. Pero fue solo un lindo sueño, porque vivo pensando en ella, pero ella nunca tiene tiempo, de estar conmigo de un momento, pero ella nunca tiene tiempo. Anoche yo soñé con ella, soñaba que llegaba el día, que la mañana estaba fría, y levantar que no quería. Estoy malita, tú decías, y yo el vestido te ponía. Con amor, hacemos todo en armonía, y grité, porque sabía lo que quería. Pero fue solo un lindo sueño, porque vivo pensando en ella, pero ella nunca tiene tiempo, de estar conmigo de un momento. DJ Silver Quisiera que esta pesadilla, caramba se termine ya. Y todo aquello que esta pesadilla, y todo aquello que soñaba, quiero que se haga realidad. Que estemos juntos para siempre, donde no haya más tormentos. Y vivir enamorado todo el día, este amor nos separa toda la vida. Pero ella nunca tiene tiempo, pero ella nunca tiene tiempo, de estar conmigo de un momento. Pero ella nunca tiene tiempo, de estar conmigo de un momento. Música Jason Francisco y Julibel, bailan bachata también. Música La taquilla 507.com